La Universidad de Carabobo revalidó su título de campeón en los Juegos Universitarios Barinas 2015. Por tercera vez consecutiva, los atletas usistas obtienen el campeonato de esta justa deportiva que reunió a institutos universitarios de todo el país. La máxima casa de estudios carabobeña se impuso desde el principio de la competencia en las disciplinas de lucha, natación, tenis de mesa, voleibol, baloncesto, karate, tecondo y kicking ball. Hay que resaltar que estuvimos por encima de las expectativas porque ya a mediados de la primera semana ya sabíamos que eras campeones, ya nuestro objetivo no era solamente la victoria sino también rebasar los 600 puntos que como récord quedó en 651. Eso lo obtuvo nuestra Universidad de Carabobo, quedando en segundo lugar la UCLA con 356 y de tercer lugar quedó la Universidad del Sur con 347. Es importante resaltar el trabajo mancomunado que se hizo desde el despacho de la rectora a través de la profesora Jessy Díaz Romero aprobándonos todos los recursos, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Deporte, que permitió que se realizaran los juegos, aunque un poco atropellados, sin embargo, a pesar de todo eso, sopesó el trabajo que de manera conjunta venía realizando no solamente los entrenadores, el departamento técnico como lo dije anteriormente, sino también los entrenadores que también colocaron un grano de arena y por supuesto el esfuerzo de los atletas que fue sumamente significativo para obtener este nuevo récord de 651 puntos a nivel de lo que fue este evento. Montero indicó que los atletas susistas representarán a Venezuela en los próximos Juegos Olímpicos Universitarios a efectuarse en Corea del Sur. Obtuvimos 65 medallas de oro, de plata obtuvimos 50 y de bronce obtuvimos 60 medallas. Con esto nos convalida para lo que va a ser el próximo evento en Corea del Sur, donde la próxima semana vamos a estar recibiendo alineamientos por parte del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Deporte, que son los encargados en este caso de tirar todos esos alineamientos para que sea posible la realización de este evento en Corea del Sur y que por supuesto ya nuestros atletas siguen entrenando y están de una vez dinámicos para lo que va a ser ese evento que sabemos que va a tener una connotación a nivel mundial y que por supuesto nuestros atletas de la Universidad de Carabobo van a estar como abanderados de ese evento que es sumamente importante para nosotros y para el país. Por su parte, la rectora Jessy Divo de Romero manifestó lo que representa para la institución este triunfo. Emoción, orgullo y mucha satisfacción en el caso de este nuevo triunfo que logran nuestros atletas universitarios, después de muchos meses de fuerte entrenamiento pero también de muchas dificultades en los clasificatorios y con una serie de medidas que sin lugar a duda colocaron a las universidades en una situación difícil porque en algunas situaciones nos correspondió incluso a nuestros atletas competir con los mismos usistas de Aragua, en el caso Aragua. Sin embargo, ellos pudieron superar toda esta dificultad y una vez más ratificando ese sentido de compromiso y de pertenencia con nuestra institución universitaria la cual realmente representaron y han representado dignamente logramos esta tercera copa en los últimos jubines que nos ha correspondido a estas autoridades universitarias de alguna manera presidir. Desde el rectorado de la Universidad de Carabobo, reporto para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.